Unas 1.236 mujeres y miembros de cooperativas de Ginoteca han tenido que crear sus propios abonos para sus cultivos, sobre todo en el rubro del café, dijo Marlene Rodríguez, presidente de la Unión de Cooperativas de Mujeres Productoras de las Brumas. Con el incremento de los insumos nosotros estamos, ya nosotros lo veníamos trabajando, pero ahorita estamos haciendo, y es más, algunas compañeras están haciendo los insumos y los estamos poniendo a la venta. Nosotros hacemos nuestros abonos, hacemos nuestros insecticidas y cultivamos lo que son las parcelas diversificadas. Las parcelas diversificadas sirven porque ahí nosotros garantizamos lo que es la seguridad alimentaria de las familias y también para vender, para ayudar un poco a mejorar su nivel de vida de las familias y de sus familias. Rodríguez manifestó que en cuanto a sus cosechas pasadas tuvieron poco rendimiento. En el ciclo de Apante registran afectaciones sobre todo en el rubro de frijoles. Se afectó. ¿De qué manera? Porque a veces cuando el maíz está, por ejemplo el maíz no, pero el frijol, cuando por ejemplo se está arrancando, entonces también si se moja, se nace y entonces ya baja la producción. Por eso es que la gente siembra muy poco también, porque no sabemos si va bien, si va mal, así, y también es con la variedad. Nosotros tenemos ya nuestra variedad de semillas, que es la que puede dar en la parte que tal vez se pierda. Por ejemplo, la primera parte de primera que se dio, se perdió casi toda la cosecha. Por ejemplo, nosotros en Ginoteca cultivamos cuatro veces, que ningún departamento o muy poco lo hace, ¿verdad? En la primera, nosotros tenemos estrategias de siembra, por lo que a veces llueve, a veces no llueve, y entonces nosotros cultivamos. La primera es la que viene más agua, entonces cultivamos los cultivos que necesitan más agua. De primera, de postrera se siembra un poquito más también, porque ahí se siembra frijoles, se siembra maíz, lo que es el grano básico. Y lo que es la guintaca, que ahorita ya salió. La guintaca es la tercera cosecha, que es solamente maíz y el apante, que ya están ahorita, ya los frijoles ya están por salir. Noticias 12, Darlen Tellez.